Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Intervención a intervención, grupo a grupo, todos querían hablar sobre un tema de competencia nacional. El Pleno Municipal ha dedicado una hora en su único debate a una ley CELA para la que no tiene competencias. Todo transcurría con normalidad y quórum hasta que la nueva ley educativa se coló en el Salón de San Marcelo en una moción que instaba al Gobierno a retirarla por atacar a 20.000 familias leonesas. Ha sido tramitada por el Gobierno de España a espaldas de toda la comunidad educativa y del resto de la sociedad española. Una ley que penaliza la calidad en la educación y especialmente castiga a la educación concertada y a la educación especial. El portavoz del Grupo Municipal Popular, quien invitaba a todas las formaciones a dar un paso adelante para que todos los leoneses accedan a una educación justa y de calidad y con un principio de igualdad, algo que le afearon los socialistas. Hay que dejarse llevar por la corriente, hay que leerse la ley. Y yo creo que este discurso que usted hace, basado sobre todo en mentiras o en las directrices que le ha marcado su partido, demuestra que o no se la han leído, sino no podrían haber elaborado esta moción como la han hecho y sobre todo el discurso que usted acaba de hacer. Fernández explayó en su argumentario y desgrano los parabienes de esta LOMLOE, que supone un salto hacia un modelo avanzado, contemporáneo e inclusivo. Más al grano fue Ciudadanos. Los municipales tenemos la obligación moral de tomar partido para que todos los leoneses tengamos garantizado un sistema excelente y muy importante con la libertad de elección de nuestro centro educativo. Inclinó la balanza hacia el PP y Ciudadanos la abstención de la Unión del Pueblo Leonés, quien lamentó que se pretenda seguir utilizando ideológicamente la educación en este país. Resulta absolutamente lamentable y vergonzoso, repito, que no sean capaces ustedes, Partido Popular, Partido Socialista y sus acólitos, de ponerse de acuerdo en una ley consensuada que garantice todos los derechos educativos y que permita tener una estabilidad en la educación que evidentemente no se produce con todos estos vaivenes que ustedes tienen, dependiendo de quien gobierne en la nación. Ante la larga del debate, el alcalde tomó la palabra para recordar que ese salón no es el lugar para resolver estos debates. Se han debatiendo cuestiones que no son ámbitos competenciales de forma directa de este ayuntamiento, que es para lo que los ciudadanos nos eligen para resolver, los problemas que les competen y nos competen, no otras cuestiones que sí, evidentemente, a todos los españoles les interesa todo lo que pasa en España, pero que no tenemos capacidad competencial sobre ellas. Incluso la votación se complicaba por la falta de imagen de tres concejales y que obligó a dar por bueno el voto a viva voz de los tres para aprobar la moción con los votos de PP y Ciudadanos y la abstención de la UPL, por lo que el Ayuntamiento de León instala al Gobierno de España a retirar esta nueva ley educativa.